Alabado sea el nombre de Jesús Tírese de cabeza y empiece a clamar delante de Dios Y no se levante hasta que siente el Espíritu Santo de Dios Que le confirma que su oración está siendo escuchada Y está siendo respondida por Dios Ora Ora hasta que el cielo se abra Ora Hasta que sientas respuesta de Dios Ora Hasta que lágrimas te salgan de los ojos Son las nueve en punto Ora Hasta que el diablo haya tenido que salir huyendo Ora Hasta que los demonios Queden derrotados en el nombre de Jesús Alaba lo que Él vive No entres a la iglesia a sentarte en la silla Vente al altar A orar delante de Dios Ora en todo tiempo Dice la palabra de Dios Ora cuando estés en tu casa Ora en tu recámara secreta Ora cuando estés en el trabajo Ora Ora en todo tiempo Es urgente que la iglesia tiene que orar Ora Cuando vayas manejando tu automóvil Ponte a orar delante de la presencia de Dios Mi alma lo alaba en esta hora ¿Cómo se necesita la oración en estos tiempos? Por eso es que la iglesia está raquítica La iglesia está fría La iglesia está indiferente La iglesia está apagada Por eso es que el diablo se mete a las congregaciones Por eso es que el pecado Ha logrado penetrar dentro de la iglesia ¿Sabes por qué? Porque dejamos de orar Porque cuando se deja de orar Satanás expande su imperio satánico Y el mundo de las tinieblas prospera Pero cuando la iglesia empieza a orar El mundo de las tinieblas Tiene que desaparecer en el nombre de Jesús Alabado sea el Señor En este texto sagrado dice la Biblia Y velando en ello con toda perseverancia Me gustan esas palabritas Velando y perseverando ¿Sabes por qué? Yo doy gloria a Dios Porque el gran apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Escribiendo esta carta Para los hermanos de Éfeso Y hoy para nosotros Sabía a través del Espíritu Que Satanás iba a atacar La vida de oración Él sabía Que la negligencia mayor De la iglesia cristiana Es la vida de oración Donde la gente pierde La motivación Y deja de orar Lamentablemente hermanos Que triste decirlo ¿sabe? Y por eso el apóstol Pablo Le dice Velando en ello Es decir La iglesia Tiene que vivir Orando Y velando En otras palabras Vela Orando Y persevera 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 Gloria a Dios El diablo no se asusta Por el primer día Que te levantaste a orar Al diablo no le preocupe El primer mes El proyecto del mes Vamos a orar este mes Los diablos hacen Dicen mire Vámonos de la zona Porque este mes van a orar Pero el próximo mes Ataquémoslo Porque van a dejar de orar Pero ya nosotros Estamos recibiendo La palabra La palabra nos dice Persevera Persevera Ya empezaste a orar Persevera En esto se necesita Perseverancia Alabado sea el Señor No te duermas hermanito No te descuides Mantente Mira Alerta Alerta Que los demonios Andan rondando por ahí Buscando a quien devorarse Pero si te encuentran orando No te pueden tocar Mi hermanito No te pueden tocar Porque la mano bendita De Dios Te está protegiendo Una de las cosas Que tiene que aprender La iglesia No es empezar este camino Es terminarlo Y una de las cosas Más importantes Es la perseverancia Aleluya Mi alma lo alaba Que alegría La del diablo Cuando lo ve a uno Hermano Que empieza a orar Y luego deja de orar Dice el diablo Ya Ya estuvo Se le pasó la emoción Se le pasó Ya estuvo Con esto Nosotros ya logramos Ya lo tenemos nuevamente En nuestras manos Y él está preparando Su plan Para destruirte Pero bendito sea aquel Que a pesar De los embates Del diablo Y de los embates Demoníacos Ahí está perseverando No siente nada No derrama lágrimas Porque se le siente Siente que los ojos Los tiene secos No puede llorar Aleluya Porque hay momentos Hermanos De oración De angustia Hay oraciones Que tú no sientes Nada Tú no sientes Deseo de arrodillarte Tú no sientes Deseo de levantar Las manos Tú no sientes Que el cielo Te está escuchando Pero hay una palabra Que para ti En esta noche Persevera Persevera Que en la perseverancia Está el éxito En la perseverancia Está el éxito En la perseverancia Está la victoria Para ti Iglesia Ay santo Mi alma Te alaba Que dirán Los demonios En esta noche No le digas eso No le digas eso Que ya empecé A atacar la iglesia Para detenerla Para que no siga orando Porque cuando ellos oran Cambia el ambiente Dentro de la congregación Pero en esta noche Oye bien No te detengas Sigue perseverando En la oración Aleluya Aunque no sientas nada Sigue orando Aunque no sientas unción Sigue orando Aunque la carga Este pesada Sigue orando Gloria a Dios Que esto no es de sentir Aquí hay convicciones Aquí caminamos Con convicciones Aleluya Gloria Gloria A su nombre Y dice el apóstol Pablo En súplica Por todos los santos Mire lo que tiene Que estar haciendo La iglesia Por eso es que El diablo Destruye la iglesia Porque en este momento Hace falta la congregación Que esté orando 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 y suplicando Por los santos Por la iglesia Por tus hermanos Señor que el diablo No vote a este joven Señor que el diablo No vote a este caballero Señor Que esa dama No se vaya al mundo Padre En el nombre de Jesús Suplicando Orando por todos los santos Orando por la iglesia Orando por las iglesias De aquí de la ciudad De Westbury Por todos los que predican La sana doctrina Hay que estar orando Ora 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 por el que tienes A tu lado Ora Santo mi alma Te alaba Mire si nosotros Empezamos a orar Con perseverancia El diablo No se saca Un evangélico Más de esta iglesia Ay Dios mío Te adoro En esta hora Gloria a Dios Oremos Hoy más que nunca Hay que orar hermanito El diablo Mire El diablo se ha levantado Porque se le está terminando El tiempo La venida de Cristo Está a la vuelta De la esquina Y el diablo está loco Por llevarnos al infierno Que el Señor Los reprenda Pero vamos a orar Y vamos a orar Por los santos Vamos a orar Por la iglesia Vamos a orar Por los predicadores Vamos a orar Por los pastores Vamos a orar Por los evangelistas Vamos a orar Por los misioneros Ahora Eso es lo que Pablo Le dice a la iglesia Ahora 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 Y ahora Cuando le dice Persever Orando en todo tiempo Es exactamente eso Lo que Pablo quiere decir Ahora Y ahora Y sigue orando ¿Por qué Pablo Tocaba este tema Con tanta responsabilidad? Y él lo practicaba Con una gran pasión Yo le voy a decir ¿Por qué? Porque hasta el día De hoy Yo no conozco Uno solo Que se haya levantado Si no se puso A orar Los hombres Que arden En la presencia De Dios Son hombres Que están siempre Sobre sus rodillas Jonathan Edward Nació en 1703 Y Dios levantó Ese hombre Con un poder Tan glorioso Pero sabe ¿Pero sabe que dice La historia De ese hombre? Oraba 13 horas Al día Aleluya Y en una ocasión Predicó un mensaje Titulado Predicadores En las manos De un Dios Airado Pecadores Pecadores Perdón Pecadores En las manos De un Dios Airado ¿Sabes que dice El testimonio De lo que ocurrió En ese culto? Que la gente Se agarraba De los pilares Del templo Pensando Que estaban Cayendo En el infierno Aleluya ¿Sabes por qué? Porque había pasado 13 horas De rodillas Aleluya Había derrotado El imperio De Satanás Samakimasa A su nombre Gloria En ese culto No había demonio Que se metiera Porque en el púlpito Estaba un hombre Que ardilla En el poder De Dios Ay mi alma Lo alabe En esta hora Santo A su nombre Gloria Después Dios Levantó Un hombre Llamado Leonard Revenhill Que murió En el 94 Que a la edad De 15 años Dios lo llamó Un hombre De Inglaterra Y empezó A sentir La pasión De orar Y dice El hermano Leonard Revenhill Que la gente Empezaba a llegar Al templo A las 6 De la mañana No a las 6 De la tarde A las 6 De la mañana Y había que llegar A tiempo Porque el templo Estaba abarrotado De gente Que quería ir Orar Y se arrodillaban En el altar Y era un gemir Y dice el hermano Leonard Revenhill Que él escuchó A su padre Orar Con una intensidad Y con unas lágrimas Que cuando él oraba Decía Señor Jesús Yo sé Que tú te estás Paseando En este lugar Y era Era tan real Lo que decía Mi padre Dijo él Que tú casi Sentías Aleluya Casi palpabas La presencia Del Señor En el servicio Y yo Él dijo Yo quiero conocer A ese Jesús Que sirve Mi padre Yo quiero conocer A ese Cristo Que mi padre Predica Y al cual Él está sirviendo Al cual Él exclama Y empezó A entregarse A Cristo Y a la edad De 20 años Él entró A un seminario Bíblico A prepararse En la palabra Para ser Predicador De la palabra Y empezó A desatarse Un avivamiento En Inglaterra Y yo le voy a decir Algo en esta hora Hermano En esta iglesia Hemos orado Por un avivamiento Pero el avivamiento No va a llegar Hasta que tú Te pongas a orar El avivamiento No llega Con un momento De oración No Hay que tener Persistencia Oh gloria a Dios Y Dios levantó A la mano Leonard Ravenhill Un hombre Un hombre usado Por Dios De una manera Terrible Aleluya En la historia De ese gran Hombre de Dios Dice que Oraba Seis horas Diarias Seis horas Diarias Y él tenía Una forma De dividir El tiempo Él decía Dios nos dio 24 horas Ocho Para que tú Trabajaras Ocho Para que tú Durmieras Y ocho Para que buscaras A Dios Alaba Lo que él vive Por lo tanto Decía Ese hombre De Dios Si tú Vives 60 años Habrás Trabajado 20 años Habrás Dormido 20 años Y habrás Buscado A Dios 20 años ¿Sabes cuál es El problema Número uno De la iglesia? La indisciplina La gente No tiene Disciplina Para buscar A Dios La gente Busca a Dios Si le queda Chance De hacerlo Si sobra Tiempo No mi hermano Dentro del tiempo Que tú apartas Siempre el tiempo De Dios Debe de ser El más importante De toda tu vida